Gracias por el contacto. Continuamos en el evento Perspectivas 2023 de Ben & Champ. En esta oportunidad le toca el turno para escuchar las declaraciones de Susana Rafali. Ella es especialista en nutrición y también miembro de Caritas Venezuela. ¿Cómo es la situación nutricional de los venezolanos y cómo puede ayudar la empresa privada a mitigar esta situación actual? Bueno, ya lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Necesitamos ahora movernos a cosas un poquito más profundas y complejas. La situación nutricional actualmente sigue siendo consistente con una crisis de salud pública. Tenemos niveles de desnutrición aguda que todavía requieren una atención de mucho cuidado y un despliegue muy grande. Pero se sobrepone ahora después de seis años de hambre y de mal comer para los que no tuvieron hambre pero han comido tan deficientemente todo este tiempo. Se ha sobrepuesto un problema de desnutrición crónica, de retardo del crecimiento que está afectando a más de un tercio de los niños que nos llegan a los servicios en las zonas más empobrecidas del país. Esta situación, por supuesto, no es la misma del 2017, del 2016, cuando ustedes hacían este mismo trabajo de ayudarnos a visibilizar lo que pasaba. Ha mejorado la distribución de alimentos en el país, ha mejorado un poco los indicadores de producción de alimentos y algunos indicadores económicos. Pero no en forma suficiente para restablecer la situación previa a esta crisis y mucho menos, mucho menos, para allanar la profundísima desigualdad que se generó en el país en los últimos seis a ocho años. Estamos en una suerte de K. Algunos van hacia arriba, muy, muy hacia arriba, a niveles muy suntuosos de vida y los que están mal están ahorita mucho peor que los que estaban en años pasados. Entonces, en un momento así, tenemos que enfrentar dos grandes desafíos. El primer desafío es, al mismo tiempo que seguimos manejando lo urgente y ese niño con desnutrición, esa mujer con desnutrición aguda, que se puede morir en seis semanas, manejar ahora a la población que sobrevivió y sobrevivió desgastada, a ese país que se nos quedó chiquito por la falta de una atención adecuada. Ese reto lo tenemos que surfear, lo tenemos que enfrentar, además, iniciando una fase que es inescapable de toda emergencia humanitaria, que es la fase del olvido, de la subestimación, del subregistro, de haber salido del radar de las necesidades humanitarias internacionales y de ver declinar estrepitosamente la cooperación internacional que estuvo llegando al país desde el 2018. Por eso estoy aquí. No solamente para agradecerle al sector empresarial el aporte que hicieron en momentos muy críticos del país, incluso para ellos mismos, sino para decirles que necesitamos entrar ahora en una fase en la que la contribución y el apoyo de venezolano a venezolano será más esencial que nunca. Y no me refiero solo a donaciones. La responsabilidad social empresarial no puede ser solo que nos donen cereales que están por expirar o que nos regalen lo que sobra. No. Tiene que ser eso. Tiene que ser la donación de insumos humanitarios, pero tiene que ser también lo que han hecho hasta ahora, que nos asesoren en aspectos tecnológicos, que nos asesoren en aspectos de administración y de liderazgo, pero sobre todo que se convierta ahora el sector empresarial en un agente de cambio social, no solo en un actor de calidad, en un agente que permita la rehabilitación social de todos esos venezolanos que se quedaron rezagados ante nuestra vista. Y traemos propuestas para ello. Bien, palabras de Susana Rafali. Ella es miembro de Cáritas en Venezuela y una de las ponentes de este evento llamado Perspectivas 2023 de Benancham. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Cáritas en Venezuela y una de las ponentes de este evento llamado Perspectivas 2023 de Benancham.